y oh my god bro discúlpame discúlpame de verdad pues un poquito la mano con un super disparo pero bueno esta vez no voy a usar ningún super disparo que ella sola corra a ver cómo se defiende sola porque bueno quiero experimentar quiero ir probando en ir experimentando a ver que a ver cómo va jalando de verdad o ok solo quiero ir probando a ver cómo jala mira este es mi estrategia o que si baja no te hubieras ocultado 9 por ciento tiene hasta ahí yo pensé que era el 7 vaya que si vaya que si se defiende muy bien no voy a usar nada no es usar ni un hechizo porque ufff te dije pero bueno si les causa mucho daño no he usado ningún super disparo solamente estoy viendo cómo se defiende no te ocultes eso bueno y esta es la otra parte cuando viene cansado el dragón cuando viene vaya necesito fuerte ahí tendrías que usar una mirada letal porque esas granjas están fuertecitas, créeme wow wow, sinceramente está muy fuerte ese dragon bro así que está genial, sinceramente está muy fuerte, están muy fuertes estos dragones y bueno qué tal me vengara yo, pero bueno oh oh oof